Bueno, tenemos una gran invitada, sobre todo muy colombiana, aunque lleva muchos años acá, una gran periodista, que en estos días estuvimos hablando de la famosa masculinidad tóxica. Tóxica, un tema bien delicado y ella es perfecta para darnos una luz sobre este tema. Pues claro, estamos muy contentos de tener aquí en Treniano a Sabina Cobo, colombiana al 100% de hogar. Colombianísima Sabina. Un beso de bienvenida. Gracias, gracias por invitarme, un placer estar aquí sentada. Gracias, Sabina. En este lugar tan lindo y en un día tan espectacular. Como te das cuenta, aquí en Missoni Bahía nos estresamos mucho con ese tráfico atrás, ¿no? Se nota. El tráfico de delfines, precisamente que estamos hablando ahora, de manatís. Ajá, bueno, vamos a poner entonces en contexto en lo que veníamos hablando hace un momentico. Sabina, quien la conoce plenamente, sobre todo aquí en los Estados Unidos y en el sur de la Florida, es una gran periodista, lleva muchos años recorriendo, comenzó una bebé, me estaba contando que... Una bebé porque no podemos aquí hablar de las edades, ya hay un momento que no se puede. Imagínate, más de 20 años de carrera periodística... Exactamente 20 años de carrera periodística aquí en Estados Unidos, he trabajado con medios internacionales, pero pues también la mayor parte del tiempo con medios de aquí del sur de la Florida. Qué bueno. Y hoy en día, pues ustedes perfectamente la pueden escuchar en la radio, en sus shows de televisión, regularmente la radio colombiana la llama, porque conoce a plenitud también la situación política y también económica de nuestro país. Pero hoy la hemos querido invitar porque venimos con un tema que es bastante particular, sobre todo la semana pasada estamos hablando de una campaña que hizo una empresa de máquinas de apeitar asociada con la masculinidad. Y tú conoces a plenitud este tema de la masculinidad tóxica. ¿Es una tendencia hoy en día? ¿Qué está pasando con ellos, Sabina? Bueno, fíjate, aquí en Estados Unidos hemos estado viendo, de acuerdo a las asociaciones de psicología, la tendencia, sobre todo como padres de familia, yo tengo dos niños varones, dos niños hombres, y pues me llamó mucho la atención el tema porque la academia asegura que esta masculinidad tóxica con la que se crían muchísimos de los hombres y con las que se criaban muchos hombres de otras generaciones, afecta de manera profunda la capacidad de socializar del hombre cuando es adulto. Entonces cuando veo este anuncio y me llama mucho la atención la manera en la que fue hecho, dije, bueno, voy a escribir una columna para el diario, también tengo que dar el crédito a mi productor que me dijo, me parece buen tema, es un tema muy llamativo, y creo que por eso me llamó la atención. Es el anuncio, si les puedo narrar un poquito de qué se trata, muestra, digamos, primero varios casos de acoso entre niños. Acoso, ¿por qué? Porque un niño molesta al otro porque, por ejemplo, pareciera que fuese homosexual, o porque el niño quería hacer algo y los otros amiguitos lo estaban molestando, y después va mostrando la otra cara de la moneda, ya cuando los niños son educados de una forma diferente. Y también tiene una escena que es muy controversial, y es la del hombre dándole, como dicen en Colombia, piropos a las mujeres, como está de bonita, o en el peor de los casos, pues tocando partes que no deberían tocar. Al final del anuncio, una empresa que todo el tiempo ha mostrado la masculinidad como algo muy importante, con hombres muy guapos en sus anuncios, lo que muestra es el hombre que está educado diferente, y que todavía está en parte, le puede abrir la puerta a una mujer de una manera de verdad educativa. ¿Qué pasó después? Las redes sociales enloquecieron, y comenzaron muchos de estos hombres, que han seguido esta marca, a tirar sus cuchillas de afeitar, en protesta a lo que ellos llaman como una ofensa a la masculinidad. Y pues ahí ha quedado la cosa, en mi artículo yo claramente digo al final que no me gustaría que la empresa retire el anuncio, el anuncio está para el Super Bowl, que es el campeón del fútbol americano. Que lo ven millones y millones de personas. Y bueno, creo que es un problema que es creciente, que todavía en Estados Unidos con todo y lo desarrollados que estamos, creo que estamos en número 49, en lo que tiene que ver con la diferencia de género entre mujeres y hombres. Y obviamente pues si nos comparamos con países en Latinoamérica, pues Estados Unidos está muchísimo mejor, pero si estamos hablando con otros países desarrollados, pues todavía se ve la gran diferencia que se está viviendo en ese tema. Tú lo has dicho, en países como el nuestro, como Colombia, tenemos una problemática muy grande con este tema de la masculinidad tóxica. ¿Qué crees que de manera consciente o inconsciente, los padres de familia, los hermanos, la sociedad, hace para crear esa masculinidad tóxica en nuestros hombres? Bueno, yo creo que es la capacidad de definir lo que es el machismo y lo que es el feminismo. Porque se debe llegar a un punto medio en la manera en la que educamos a nuestros niños, o en la manera en la que las escuelas también lo proyectan. Es decir, que un niño pequeño llore no quiere decir que ese niño es una niña. Y desafortunadamente el lenguaje que utilizan los padres de familia en muchos casos, hasta por desesperación, todos hemos pasado por ahí, está llorando hace una hora, parece una nena. Todos esos mensajes envían a los niños, digo la palabra de nuevo, el mensaje equivocado, y lógicamente va creando al macho, al que tiene que ser de cierta forma, y eso no es lo que es en realidad la masculinidad, ni tampoco el trato hacia las mujeres distinto, porque supuestamente el ser masculino es superior, es el que en parte va a definir hacia dónde va a ir la orientación sexual de los muchachitos. Y ahora, el mismo caso es con las niñas, que ya se va hasta más controversial, porque por ejemplo, ¿cómo es posible que tú tenías que esperar que te diera el beso? Sí, lógicamente yo creo que mi generación todavía esperamos que nos den el beso de primero, o que te den el anillo, yo no daría un anillo ni loca, pero creo que eso ha ido cambiando. Nosotros crecimos sobre una cultura machista donde el papá decía, el papá decía, y la mamá solamente estaba en casa, obedeciendo y dando hijos, punto. Claro, las cosas han venido cambiando, pero todo extremo es vicioso, lo que tú decías muchas veces, llegar a los extremos donde ese machismo también tan tajante, o el feminismo, hace que se pierda un poco, y sobre todo los niños, pierdan realmente el concepto y su esencia. Sí, porque no tiene nada de malo en que un niño trate bien a una mujer, porque esa es la conducta que el niño debería tener, entonces también el extremo feminista se va al caso de, ni se te ocurra hacerme un favor, porque yo soy mujer y yo puedo. Sí, las mujeres pueden, los hombres pueden, pero es llegar a un punto medio y que la sociedad en realidad lo proyecte como tal. Y esa es la dificultad, porque fíjate, muchos de estos hombres que protestan, votando sus cuchillas de afeitar contra los anuncios de esta marca de la que estamos hablando, están diciendo, pero que tiene de malo que seamos hombres. No creo que todos ellos digan, mira, fui un acosador sexual y por eso estoy protestando. Pienso que hubo una molestia legítima, pero también creo que el anuncio llega muy al fondo del corazón. Es que la línea es muy delgadita, ¿no? Y muchas veces también, digamos, hay personas que buscan el pretexto, en el caso, digamos, de la masculinidad, en censurar y vetar personas que hoy en día, pues ya sabemos el tema de la transexualidad, del homosexualismo, es un tema donde seguramente tú puedes no compartir, pero sí respetar. Y es donde viene ese hilo tan delgadito que muchas veces hace que la sociedad se confunda y sobre todo los niños pregunten, bueno, ¿por qué camino cojo? Bueno, ahora hay un movimiento sobre los piropos y muchas mujeres que son, para decir muchas mujeres, también vienen siendo una minoría muy grande. ¿Que son piroperas? Que dicen, a mí no me gustan los piropos en la calle. Yo soy una de las personas que sí me siento incómoda, si yo en la calle hay un hombre, me dice, un piropo, mira, así sea lindo, es un tema. Pero hay piropos de piropo. No, pero espera que te doy mi punto de vista. Yo siento que como mujer también nos han creado de una manera muy vulnerable, muy insegura frente a la sociedad y más en países latinos, donde tenemos tanto peligro, ¿no? Tanta violencia, tanta inseguridad y súmale tanto machismo. Entonces, cuando tú vas en la calle sola, caminando, que cualquier persona que no conoces, que es completamente extraña para ti, se te pase por el lado de así, te diga, muñeca linda. No me está diciendo nada obsceno, pero es algo que a mí personalmente, pues no voy a voltear y le voy a decir, señor, que muñeco lindo, que belleza. Para ir como cerrando un poco el sitio, hay formas de formas, y te lo digo como hombre, hay formas de formas en donde la intención puede venir por acá o por acá, porque yo de alguna manera puedo ser cortés y de pronto piropiarte a ti, Sabina, y decir qué ojos bellos tienes, qué figura tan bonita, en cierto respeto a mi forma en que lo digo. Es que ahí viene también un tema de expresión normal y es complicado. O tú vas en la calle a la desconocida diciendo que es mujer tibia. No, 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 en absoluto no lo voy a decir. De nuevo, porque me codé a mi señora y me jala los nombres. Es un hombre muy decente. Bueno, pero aparte de eso, ya saben ustedes, Sabina, ojalá te tengamos mucho acá para hablar de estos temas, que muchas veces son tan importantes que la comunidad hispanoamericana, tantos colombianos y colombianas, que nos ven, que también sean conscientes y conozcan la realidad sobre este tema que muchas veces se puede prestar a confusiones. Sabina, ya saben, tiene su columna en el Nuevo Herald, muy juiciosa, hace más de 14 años para que la lean. Yo tengo la particularidad de leerla mucho, sobre todo a nivel virtual, y también en la radio y en la televisión. Espero que nos sigas acompañando, por favor. Claro que sí, muchísimas gracias por invitarme. Tus redes sociales, por favor, Sabina. Sabina, la tecla sigue yo. Arroba Sabina Cobo, Sabina con B larga, Cobo con B pequeña. Maravilloso. Cobo apellido costeño. Cobo apellido costeño. Sabina, ¿qué planteas para esta noche? Esta noche, ay, hoy grabo. Es que estamos muy pendientes de Venezuela, con la marcha, y pues todo lo que está pasando en la frontera con Colombia. Entonces ha sido una semana súper movida en materia de política, y bueno, ese es mi fuerte. Gracias.